Rocío Banqués Chicas, cuando una mujer se atreve a tratar de quitarles al hombre que ustedes aman Lo único que le pueden decir a esa mujer es Cuidadito, tontita, porque mi hombre no se toca Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual A pesar de ser amigas, no te creo Aunque jures de rodillas que la culpa es del azar No te creo, amiga mía, no te creo Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Vas a por él, vas a por él, se te nota Tu descarga es total, que va a ser a lo que yo le amo Y este hombre no se toca Batallar de tontería Entérate de una vez por todas Y este hombre no se toca De lo puro, amiga mía Defenderé su amor como una loca Faldas cortas, piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole Y no te va a servir de nada Ni el perfume, ni el carmín Maniquí de porcelana Me das lastima Coqueta Siempre tras él, siempre tras él, noche y día Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Sueñas con él, sueñas con él, se te nota Tu descarga es total, que va a ser a lo que yo le amo Chicas, te venga la alegría Y este hombre no se toca Batallar de tontería Entérate de una vez por todas Y este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Te venderé Su amor como una loca Y este hombre no se toca Entérate de una vez por todas Y este hombre no se toca Gracias Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Por supuesto Por supuesto que te ganaste el 10 Te ganaste el 10 del público Ve como tienes a todos cantando Nos tenías a todos gozando contigo Gracias Y te ganaste nuestro corazón, Rocío No sabes cómo te gozamos y te disfrutamos en Quiero Cantar Muchísimas gracias Para mí Es muy difícil las despedidas Es muy difícil terminar un proyecto donde uno la pasó tan bien Donde han sido tan generosos Tan familia Y agradezco mucho la oportunidad que me dieron De poder estar sentada ahí No es fácil juzgar a nuestros compañeros No es nada fácil porque yo he estado como tú He estado en estos realities participando Pero gracias, gracias a cada uno de ustedes Por todo lo que me brindaron De verdad yo me levantaba todos los días 5 y media a la mañana Y decía ¡Qué buena onda! Porque voy a ir allá a TV Azteca Y me van a tratar como me han tratado Gracias Como una reina que eres Te queremos un aplauso para Rocío Banquer Gracias compañeros Gracias ¡Cuántas sorpresas en esta gran final! ¡Sergio! Gracias Gracias